El viento se ha acabado y nos ha metido 6 millas para adentro otra vez. Este es nuestro paso del estrecho. Un barco sin palo, una vida sin sentido. No hay viento. Estoy listo, solo un par de segundos. Y vamos a entrar con buen pie en el hemisferio sur. Yo soy el marco, soy el marco. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Juan Lecápe, presidente. ¡Jean Lecaf! ¡Président! ¡Jean Lecaf! ¡Mierda mucho la Dream Team! ¡Giapolillos! 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 Tenemos una mala suerte que no nos la merecemos. Un sueño que nos lo hemos corrido muchísimo. Hemos tenido muy mala suerte. Una mala suerte que nos ha hecho muchísimo daño. Creo que es día de momentazo. ¡Giapolillos! 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 Y ahí tenemos el Cabo de Ormond. ¡Ceco! ¡Yuhuu! ¡Ceco! A mí es un subidón, viendo el paso del cabo de órdenes terceros. No ha sido fácil llegar hasta aquí. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! No se ha ido, he salido de ahí, no sé ni cómo. La cosa se está complicando cada vez más. Encore un poquito de paciencia. ¡A tu, bien! Llegar segundos a Barcelona para nosotros sería como ganar la redata, ¿no? Te invito a mi fiesta. Fiesta. Facebook, perro. Multimedia, perro. Entel. Ya es tiempo de un plan multimedia. Y mejor si viene con un equipo a cero pesos. Créelo. Contrata tu plan desde 19,990 pesos y elige uno de estos increíbles equipos Touch a cero pesos. Un Samsung S5230 o este Huawei U8100 o un Nokia C5O3 o este Sony Ericsson X10 Mini. Entel. Te conviene.